Inversiones por 50 mil millones de pesos, anunció el presidente Iván Duque Márquez, que serán destinados al Sistema Nacional de Parques, esto durante su visita a la isla de Gorgona. El gobierno nacional continúa comprometido en la protección de nuestros parques nacionales naturales. Es así que el 30% del territorio colombiano estará declarado como área protegida. Así lo reiteró el jefe de Estado, anunciando que 50 mil millones de pesos se destinarán para fortalecer estos sistemas. Vamos a seguir fortaleciendo el Sistema de Parques Nacionales Naturales. Y en ese sentido, la inversión que estamos haciendo para el mejoramiento, adecuación y el bienestar de nuestros guardaparques es del orden de 50 mil millones de pesos. Y en este precioso lugar de Gorgona, vamos a hacer una inversión de más de 6 mil millones de pesos en todo lo que tiene que ver con mejorar la infraestructura para los guardaparques y también para los servicios ecoturísticos. Y de manera complementaria, estamos trabajando también con nuestra Armada Nacional para que tengamos un muelle que sea totalmente armonioso con el medio ambiente y que permita mantener los servicios de guardacostas, pero también darle la bienvenida a los servicios ecoturísticos con responsabilidad y bajo los estrictos criterios que hoy se tienen. Pero adicionalmente, y algo muy importante, queremos fortalecer la capacidad investigativa de nuestra Armada, del Sistema de Parques Nacionales Naturales, también del INVEMAR y de los demás centros de estudio que integran el Sistema Nacional Ambiental para seguir explorando, seguir conociendo, seguir llegando con la investigación precisa a descubrir todos estos tesoros que tiene nuestro país. Es de destacar que la isla Gorgona hace parte del área protegida marítima más grande del mundo, que se firmó en Glasgow con Panamá, Costa Rica y Ecuador, y entra en el propósito de tener el 30% del territorio nacional con áreas protegidas. Así se cumplirá la meta en este gobierno con ocho años de anticipación. Y allí en la isla de Gorgona, el mandatario de los colombianos hizo un anuncio bien importante del fortalecimiento de la Operación Artemisa para proteger los atolones históricos y también los arrecifes coralinos. El presidente Iván Duque anunció desde el Parque Natural Nacional de Gorgona, en compañía con la cúpula militar y el ministro de Ambiente, que se extenderá a la Operación Artemisa para proteger los océanos de Colombia y seguir combatiendo contra la deforestación. Nuestra Armada Nacional está habilitando su servicio de muelle acá, la presencia de los guardacostas, hace presencia de seguridad con los infantes de marina, pero se une ahora esta campaña Artemisa con el capítulo de los mares para enfrentar muchas de las amenazas a estos arrecifes coralinos, como son muchas veces las pescas ilegales de arrastre, la pesca que se hace de manera indiscriminada y que afecta a muchas de las especies. A la vez también les anunció a todos los colombianos que por medio de una operación de interdicción marítima se pudo encontrar una estructura ilegal de pesca en las costas que colindan con Tumaco. No solamente estaban pescando tiburón, sino también otras especies que deberían estar siendo protegidas. Durante su visita, el presidente destacó la captura de extranjeros que estaban dedicados a la pesca ilegal en aguas colombianas. No vamos a permitir que en Colombia este tipo de prácticas tengan lugar y esta interdicción es una forma ejemplarizante de decir que al que venga a cometer esos actos ilegales, le vamos a caer con todo el peso de la ley. Hoy Colombia tiene una capacidad única para seguir enfrentando a la pesca ilegal y protegiendo los mares de Colombia. Para Casa de Nariño en Línea, informó Valery Zúñiga. Con la vinculación de Copetrol al movimiento Un Billón de Árboles se tiene proyectada la protección de cerca de 30 mil hectáreas de ecosistema. Este compromiso de aliena y televidentes se suma a la meta del gobierno nacional para la siembra de 180 millones de árboles en este año 2021. Con el fin de conservar la biodiversidad, el Grupo Ecopetrol se ha unido a la iniciativa de restauración ambiental Un Billón de Árboles del Foro Económico Mundial. Con esto se podrán capturar aproximadamente 2 millones de toneladas de emisiones de carbono y se tiene proyectada la protección de 30 mil hectáreas de ecosistemas estratégicos. Con esta vinculación se contribuirá a que se tengan cero emisiones netas de carbono al año 2050. A su vez, al cierre del año 2022, se espera tener 6 millones de árboles sembrados como parte del compromiso que se anunció en la iniciativa de Sembrarnos UNI. Como Ecopetrol nos complace adherirnos a la iniciativa One Trillion Trees del Foro Económico Mundial que tiene como objetivo sumar esfuerzos para proteger, restaurar o plantar un billón, es decir, un millón de millones de árboles al año 2030 con el fin de conservar la biodiversidad y ayudar a mitigar el cambio climático. Dichas propuestas se unen a estrategias como la del Gobierno Nacional de sembrar 180 millones de árboles al 2022 entre el sector público-privado y la sociedad civil con el fin de unir esfuerzos para fomentar iniciativas que permitan promover prácticas de cuidado ecológico. Informativo al día Casa de Nariño en línea.